De la suerte especial, fritos volteados Ay, están lindos No me gusta un desayuno lindo Los ojos, ve como te siguen Creo que por eso le gustan a Fred ¿Qué te pasa? Funciona Será hora de reemplazarla Quisiera comprar otra, pero son muy costosas Recuerdenme no hacerla enfadar Ah, ya quedó Sugiero que retrocedo Ay, cuidado, lo siento Yo me encargo Ya me encargué Tal vez yo pueda repararlo Puedo seguir llamando a la cafetería, aunque no sirva café Los huevos no sobrevivieron Esperen, ¿dónde está Fred? Según el escaneo, Fred no está aquí ¿Nos preocupamos? Podemos preocuparnos o podemos llamarle O él a nosotros ¡Chicos! ¡Emergencia! ¡Ahora! ¡Ahora! Esto no parece ser una emergencia Hola, yo soy Taimax ¡Ahora! ¡Ahora! O��오! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, es algo de su disfraz! ¡No! ¡Compa! ¡Compa, compa, compa! ¡Compa, compa! Heathcliff, traducción Ha llegado el momento del compatillón del amo Frederick Una gran gala en su honor Su presentación formal a la élite económica de la ciudad Fred, traducción Es una sofocante fiesta en la que me sofocaré con un sofocante traje Hablaré con gente sofocante de cosas sofocantes ¡Y esa no es la peor parte!